saluditos que tal como están bienvenidos así es estamos por acá para poderles llevar la información de lo que está ocurriendo mis amigos y bueno aquí tenemos vamos a mostrarles como están como están bienvenidos bienvenidos por acá en este su canal alerta mundial 503 esto está raro verdad está raro esta información imagínense que una persona dice que no fue a un lugar ganó una rifa verdad una para ser específicos una mujer ganó una rifa de un motel al cual dice ella que nunca fue ni mucho menos participó en la rifa ella no ha dado sus datos ni nada dice ella no nunca ha estado en ese motel o sea que está yuca la cosa verdad porque ella dice que nunca estuvo en ese motel y pero ha sido la ganadora de la rifa y todavía peor aún bueno dice que no fue al lugar no sabe cómo es que ella ha sido la ganadora de la rifa pero si aceptó el premio que era una motocicleta verdad esto bueno déjeme decirle que no es en el salvador no es en nuestro país el salvador esto es en guatemala verdad pero quise traérselos por acá a ustedes para que vieran esto que cómo es posible verdad algo insólito quizás ahí que habrá pasado yo creo que por eso dije voy a mostrarles esta información dije yo para que ellos me digan que alguien me explique pues cómo es que ha sido que ha ganado verdad si ella dice no saber ella dice que no sabe cómo es que logró ese 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 premio si ni siquiera participó ni siquiera conoce el motel dice hombre es una mujer casada dice ella no conoce ese motel o sea explíquenme ustedes pues ahí cómo cómo habrá sido verdad quiero ver que alguien me diga cómo se pudo dar esa situación entonces cómo es que esa persona ganó tiene su nombre tiene su dirección su información pero ya nunca ha estado ahí qué ondas qué dicen ustedes qué dicen los que están en tiktok en este momento qué dicen los de youtube cómo es posible esto saludos para víctor villalobos saludos también ahí se encuentra en tiktok el elvia de huesos también ahí está bueno otros más verdad lucy jesús bravo muchos que están ahí bueno les cuento eso verdad déjenmelo ahí comenten cómo piensan ustedes que entonces se hizo ganadora acreedora esa motocicleta verdad esa moto voy a voy a mostrárselos por acá permítame un segundito acá acá vamos a mostrarles cómo es la información referente a esto verdad déjenme ver si esta es la información permítame un segundito aquí la vamos a verificar en este momento es o no es la información pues aquí está ah sí claro aquí está esto era esto es lo que les quiero mostrar ahí están viendo en este momento en su pantalla la información esto es lo que se compartía eso es ahí se ha ocultado verdad claro se ha ocultado números porque no quiere que se vea verdad pero esto lo mostraron a través de facebook lo que es este este motel verdad dice señora casada gana moto que rifó un motel en guatemala dice por acá asegura no saber cómo participó bueno la verdad que yo no sé pero ella ganó verdad así es que ilumíneme ilumíneme cualquiera de ustedes ya sea en youtube o ya sea acá también en tiktok estoy viendo los comentarios verdad así es que alguien dígame cómo fue que ella se hizo ganadora verdad de eso luego dice el auto y es un auto motel los cisneros en guatemala para aquellos que son de guatemala lo conocen verdad quizás hay algunos algunos no todos si algunos lo conocen verdad así es que es el auto motel los cisneros dice Entonces lanzó una, ese automotel lanzó una promoción para premiar a sus clientes más frecuentes Y oígalo bien, todavía para premiar a los clientes más frecuentes, es decir, no a todos Era una promoción especial para los que visitan ese motel, pero de agalán, ¿verdad? ¡Qué paloma! Así que para ellos, para ellos era la promoción, ¿verdad? Para los que lo visitan, pero con ganas ese motel, dice Y entonces resultó ella ganadora Entre los cientos de participantes, la afortunada ganadora resultó ser una mujer de Villahermosa, Tabasco, dice Que tiene poco tiempo de haberse casado en Guatemala Quien según sus palabras, dice, no tiene idea de cómo su nombre llegó a ese sorteo Insólito, ¿verdad? Sí, está Yuca, eso, eso es insólito No se sabe cómo pudo haberse dado eso, entonces, cómo se llevó a cabo esa situación ¿Qué habrá sucedido, mis amigos? Dígame Freddy, ¿qué onda? ¿Cómo crees que fue eso de que ella ganó sin haber ido al motel? Así es Ey, por favor, entonces los que están ahí en TikTok también compartan, ¿verdad? También toquen la pantalla ahí, entonces, toquen la pantalla para que llegue a más personas Y alguien más venga y me responda cómo es esto posible, que esta persona se ganó esa motocicleta, ¿verdad? Sin siquiera conocer el motel, dice, nunca ha estado por ahí, no lo conoce Entre los, dice, a pesar de su, esto fue lo más interesante, ¿verdad? Que a pesar de su aparente confusión, aceptó feliz el premio y se subió a su flamante motocicleta Bueno, y ahí vemos esa imagen, ¿verdad? Esa que se muestra, vamos a ver, aquí, esta, ahí está ella En su moto nueva, de paquete, ¿verdad? Sin haber ido, dice, al motel, sin ser cliente frecuente Sin haber dado su nombre, sus datos, pero ganó Oh, chica Ay, hombre, o sea, algo meramente ahí, ¿verdad? Que no se sabe, no se sabe cómo fue eso, mis amigos La verdad que es algo insólito ese hecho que se ha dado, ¿verdad? Insólito totalmente O sea, bueno, vamos, vamos a continuar mostrándoles algo más de referente a ellos Porque veo que algunos de ustedes no me quieren dar su respuesta No me quieren decir cómo creen que se llevó a cabo esto Cómo fue posible, pues Pero que está Yuca, está Yuca, mis amigos ¡Qué paloma! Así es que vamos a ver por acá cómo es que habrá sucedido esto Cómo habrá sido esto, mis amigos Vamos a, permítanme, quiero ver si tengo más información referente al tema Bueno, ya no tengo acá más información referente al tema Ahí la están viendo ahora en pantalla completa, ¿verdad? Los que se encuentran en TikTok están viendo a esa persona La cual fue la ganadora, ¿verdad? Ahí está lo que mencionaba Este es Los Cisneros Auto Hotel, ¿verdad? Lo mencionaban a través de Facebook Así es que, en primer lugar, dice que nunca estuvo Después, el Automotel decía que esta era una promoción Solo para los clientes VIP, pues O sea, los que más llegaban, los más frecuentes Los clientes frecuentes ¿Qué onda, Jodir? ¿Qué onda? Jorge, Rosy López, Carmen Bernal, mi amiga Saluditos, bendiciones, gracias por estar ahí Gracias a los que se han conectado Gracias a los que han entrado y han salido, ¿verdad? Así, más que todo en TikTok, ¿verdad? Gracias, gracias por los que nos están apoyando por ahí Bueno, eso es, mis amigos Básicamente, la información que yo quería, ¿verdad? Realmente lo que quería era compartirles a ustedes Que cómo es esto posible Casos insólitos todavía hay Si alguien dice, bueno, que ya no hay milagro Bueno, será esto entonces un milagro Porque ella dice que no dio sus datos Nunca ha estado en el lugar Pero tenían todos sus datos Nombre completo, dirección A dónde poderla notificar y todo, ¿verdad? O sea, que todavía existen entonces los milagros, ¿verdad? Así es que, ¿será que así fue esto? Que un milagro y le apareció ahí a ella entonces Sin haber ido a un motel A un automotel de clientes frecuentes, ¿verdad? Porque la rifa no era para todos en general Era para los clientes frecuentes Bueno, a saber, ¿verdad? Ella, esa es la manera que A través de la cual se expresa y dice que no, ¿verdad? Ella es una mujer casada Recientemente se ha mudado por ahí, ¿verdad? A lo que es esa zona, ¿verdad? Ahí en Guatemala Y bueno, ni siquiera mucho tiempo tiene, dice Así es que, a ver qué habrá pasado, ¿verdad? Como decía mi abuela Solo Dios sabe, me decía Solo Dios sabe qué habrá pasado por ahí Bueno, eso es, mis amigos Solo Dios sabe qué onda Qué estará pasando por ahí, ¿verdad? Quiero ver Bueno, no puedo en este momento Me estaban invitando a una batalla por ahí Pero como no estoy Estoy desde la computadora No puedo aceptar una batalla No voy a poder hacerla, ¿verdad? Así es que, en este momento Me voy de acá Me desconecto Y regreso otra vez A TikTok Pero ya desde el teléfono Para poder hacer batallas Así es que los que me quieran acompañar También, ahí está Gracias, gracias Odir Si lo estaba viendo por ahí Ale Si vio un parte de esto Ale en TikTok Bueno, no puedo Estoy desde la computadora Ya regreso, ¿verdad? Para poder hacer esa batalla Y ya sabes Ahí vamos con todos los poderes Bueno Ahí vamos entonces Bendiciones para todos Me voy, mis amigos Hasta la próxima Así es que los primeros que quito Son los de TikTok Porque la música que pongo en YouTube No la quiere TikTok Así es que nos vemos A los que estaban en TikTok Gracias por haber estado por ahí Ya regreso directamente Desde el celular Nos vemos Vamos pues Ahora sí Ahora vamos acá Saluditos y bendiciones Para los que están acá en YouTube Se les agradece de todo corazón A los pocos que estuvieron por acá Así es que nos vemos ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!